Hay que hacerlo Me imagino Es que Demasiadas veces Demasiadas veces Mola un montón la historia Pero cuando Prácticamente te puedes Puedes decir lo que va a decir Alcevillades Cuando llegues Pues ya Tiene un Troncho chungo ¿Sabes? Sabes de lo que tengo ganas Pau De ¡Muere! Vale De De que esto Tira un poquito más para Para adelante Y pillar Todas y cada una de las sagas Que me han marcado A lo largo de mi vida Y meterlas en lista Que la gente pueda votar por ello Te lo juro Es que me apetece mucho Me apetece mucho De repente Pillar Y decir Gente Mañana toca Esto Y decir Lo vamos a ver cuatro gatos Pero lo vamos a ver Esos cuatro gatos Que nos lo vamos a gozar Que flipas ¿Sabes? O sea Me apetece eso Ojo Ojo ¿Cuántos puntos Lo tenía puesto? A ver 35.000 Lo Lo ¡Suscríbete! Vale. 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 Volta. ¡Eso no es una carrera! ¡Esto no es una carrera! Es que me apetece tan fuerte Que me la sople ¿Qué es lo que va a pasar? Me niego Chata la polla Y también hay cerdos ¿Cuántas veces vas a repetir esta frase? Porque yo el repetirla tanto como tú la repitas Bueno, a ver si vamos a pasar Si me lo vas a dejar así Yo no voy a ser quien diga que no ¿Qué es lo que va a pasar? Vuelve aquí, mis tíos Vale Vale Vámonos Ha sido casi lascivo lo cerca que ha pasado O sea No ha sido cosa mía Esto ha sido como el arconte Yo no quería matarlo Es él el que ha decidido morir Cosa mía no ha sido Vale Vale Ahora, ¿sabes lo que me parece raro? Que uno de los reyes de Esparta Sea Un mierdecilla Pero la otra vez que comiste Pasó lo mismo ¿O qué? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Vale Entiendo. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son rápidos. Deseaba tener aquí a alguien tan hermoso como yo, y justo llegas tú. Bebiste más que otras veces. Vas a tener que disculparme. A estas horas de la noche, cuando tengo una cara bonita delante, me gusta ir al grano. Eres consciente de que es de día, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? ¿No has empezado un poco pronto? ¿Empezado? No, no. Esto va a terminar de una manera espectacular. Otra fiesta triunfal, entonces. Solo las concibo así, aunque tengo un problemilla. Tengo aquí a un importante político que tiene que volver a casa, pero los dioses saben que no sabría llegar solo. Me aseguraré de que llega a casa. A casa, eso. No es un trayecto complicado, aunque puede que tengas que llevarlo a cuestas. Tendrás suerte. ¿Podrías dejar que duerma aquí? Puedo, pero no es buena idea dejar que un político pase la noche aquí. Normas de la casa. Me sorprende que tengas normas. Ya sabes cómo son. Nunca quieren dejar de hablar y, por desgracia, tengo un límite. Pero por ti, rompería todas mis reglas. ¿Y qué hizo para ser tan especial? Bueno, él... tenía que ver con el pueblo, creo. Por los dioses, no lo sé. Pregúntame qué comí hace diez días ya que te pones. Entonces, ¿sueles dar fiestas? Siempre que puedo. No sé cómo puedes hacerlo. Practicando, practicando y practicando. Cuanto más lo hago, mejor conservo la cabeza comparándome con el resto. ¿Entonces intentas obtener provecho? ¿De mis aliados? ¡Jamás! Mira, mejor no hablemos de estas cosas. Intentaré llevar a su casa al político antes de que pierda el sentido. ¡Estupendo! Llévalo al norte del puerto del Pireo. Su casa tiene que andar por allí cerca. ¡Vale! Y ahora sí, la última de todas. Y ya, a ver... Supongo que para ellos tampoco habrá cambiado mucho, ¿no? Quiero decir... Muchas de las veces cuando sales es o porque vas a por algo... O porque... Te han dicho algo. Por lo que he podido ver yo, al menos. Si les has dicho que estás mal, pues entonces... Ahí ya... Vale. Mientras ceno... Si, así me metes en contexto, porque... Es que tal cual lo has dicho, no... No pillo yo mucho... Supongo que eso será lo típico... Es que sin contexto, no... No. El que tiene una ñ... Entre medias de la... De la palabra. Vale. Pues ya lo pillo, entonces. No, no. Pues ya lo Bibas. Pues ya lo llevamos. Sí. Pues ya lo envía. Buenas Ventas. No, no, no. No... Tienes, no. No, no. Vale 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 And then Vale 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 Vale